¿Qué diferencias existen entre una patente y un modelo de utilidad? ¿Qué es un modelo de utilidad? ¿Cuánto dura una patente y un modelo de utilidad? Además de proteger mi idea, ¿me ayudaréis en la comercialización? ¿Se puede registrar un modelo de utilidad a nombre de varias personas o empresas? ¿Qué es y para qué sirve una patente? Todas estas preguntas y muchas más quedarán respondidas. Empezamos. Preguntas frecuentes. ¿Qué diferencias existen entre una patente y un modelo de utilidad? Bueno, antes de nada, antes de seguir, dejaros claro que si hay alguna pregunta que aquí no esté puesta, os dejamos el teléfono 610 46 42 45, 610 46 42 45 y ahí os respondemos cualquier duda que tengáis. Encantadísimos además. Bueno, Juan, pues una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre una patente y un modelo de utilidad? Pues bien, como hemos visto, la duración es de 20 años cuando es patente y de 10 años cuando es modelo de utilidad. Es una de las principales diferencias entre una patente y un modelo de utilidad. También hay diferencia de precio, ¿verdad? Sí, al final prácticamente es como casi tres veces más lo que es una patente de un modelo de utilidad. Entonces hay veces en los que conviene invertir en un modelo de utilidad para poder tener esos recursos para poder invertirlo en otras cosas. Otra de las diferencias son los requisitos de concesión y el tiempo de concesión. Como bien podéis deducir, una patente va a ser más difícil de conceder y va a tener más tiempo de concesión que un modelo de utilidad. También por el hecho de que el tiempo de protección es mucho mayor. En la mayoría de los casos solemos recomendar modelo de utilidad. Cada caso es individual y es mejor que nos llaméis y nos asesoréis. Pero en la mayoría de los casos, lo más recomendable según nuestra experiencia en estos 10 años que llevamos como expertos en este sector, la mayoría de los casos vemos que es mucho más útil un modelo de utilidad que una patente. Pero bueno, ya en cada caso, llamándonos y os asesoramos. Bueno, Juan, ¿y qué es un modelo de utilidad? Bien, un modelo de utilidad principalmente a grandes rasgos es cómo mejorar una idea que ya existe. Es decir, al final tú proteges una selección técnica, es decir, una forma de ejecutar una mejora, pues definiendo los componentes que la forman, los mecanismos que funcionan ahí, cuál es la función que está mejorando, un poco todas esas partes de, vale, tenemos esto y lo estoy mejorando con esto, con esto y con lo otro, y consigue hacer esto, esto y lo otro. Y de esa manera es en la que tú proteges el modelo de utilidad. Eso es. O sea, un modelo de utilidad es la protección de una mejora de algo existente. Eso es, así, en una frase. ¿Cuánto dura una patente y un modelo de utilidad? Ya lo hemos comentado en las diferencias principales, pero eso sí, vamos a recordarlo, 20 años en una patente, 10 años en un modelo de utilidad. Esto a nivel nacional. Y es verdad que existe un periodo de un año de preferencia internacional. Es decir, que tú tienes esa preferencia de poder protegerla en cualquier lugar del mundo durante los primeros 12 meses desde que se registra la idea. Es decir, tanto el modelo de utilidad como la patente tiene el primer año de prioridad internacional. Entonces, eso, el modelo de utilidad está muy bien porque te cuesta bastante menos dinero y encima sigues teniendo la prioridad internacional durante los 12 primeros meses. Y tanto el modelo de utilidad como la patente puedes pagar una PCT que pagas más dinero y tienes otros 18 meses más de prioridad internacional. Es decir, acabas alargándolo a 30 meses en total. Luego también, importante decir que en estos periodos de 10 años y de 20 años hay que pagar unas anualidades. Vamos a decir, pues de que cada año tienes que renovar el registro, vamos a decir, de esta protección. Que bueno, que no son excesivamente altos. Por ejemplo, la tercera anualidad es de unos 18 euros. Es decir, estamos hablando de que son pocos euros, pero hay que tener en cuenta que hay que estar siempre pendientes de pagar esas anualidades porque si no, entonces la patente expira. ¿Y qué se puede registrar como modelo de utilidad, Juan? Pues como modelo de utilidad, un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Ideas que mejoren productos ya existentes. Como por ejemplo, en este caso nosotros hemos puesto que los aspiradores autónomos puedan además limpiar las juntas entre baldoses. Es decir, que tú cojas lo que es una rumba o algo así, pues que tenga, imaginémonos, pues otro tipo de cepillo que haga una función extra. Que pueda darte ese valor añadido a un producto que ya existe. Como es, por ejemplo, pues eso, cualquier rumba, cualquier aspirador autónomo. Los inventores también nos suelen preguntar, aparte de ayudarme a proteger mi idea, ¿me ayudas en la comercialización? Sí, en la fábrica de inventos tenemos muchos departamentos y un equipo muy grande. Desde ingenieros y técnicos y desarrolladores hasta expertos en marketing y en comercialización. Sí, Juan, en la fase comercialización es importante que la gente sepa que puede tener el camino de poder licenciar o vender su patente o que ese producto se venda por Amazon. Y muchas veces esos caminos pueden ser en paralelo. Se puede elegir el camino de tratar de fabricar el producto, de comercializarlo y venderlo, que se lo vendamos por Amazon y por todo tipo de plataformas, sobre todo en Amazon. Y al mismo tiempo se puede seguir intentando que alguien compre la patente o licenciar la patente y así gana más valor. Porque cuanto un proyecto no es lo mismo vender una patente que no se ha vendido ninguna unidad, que vender una patente que ya has vendido 5.000 unidades al año. Entonces vale cuanto más rotación tenga ese producto. Por eso recomendamos siempre ir mínimo por la fase de fabricación y comercialización. Eso es, al final tú date cuenta que si tú vas a querer vender esa patente a una empresa o a un inversor o alguien, no es lo mismo tener un modelo de utilidad de un producto o un proyecto que simplemente esté registrado y ya está, a que tú puedas demostrar que hay un producto que ya estás vendiendo, que está sacando unos rendimientos y que esa persona puede evolucionarlo y sacar más rendimiento de ello. Estás ganando mucho más valor la idea de lo que antes tenía. Si quieres saber muchos más consejos y muchísima más información de valor del mundo de los inventos, de las patentes, de los registros, considera suscribirte a nuestro canal porque está lleno de información, lleno de valor y esperamos que os pueda ayudar muchísimo. Y Juan, ¿se puede registrar un modelo de utilidad a nombre de varias personas o varias empresas? Sí, sí, es bastante frecuente de hecho que la idea sea registrada a nombre de varios socios. En el momento de registrarla tendréis que indicar los datos de las personas que van a ser propietarias y qué porcentaje tendrán cada una. Lo mismo es aplicable a empresas, es decir, no hay una cosa diferente que diferencie mucho en este caso entre empresa o persona. Y también se puede diferenciar entre quién es el inventor y quién es el propietario. Pueden ser diferentes, puede haber una persona que sea el inventor, pero el propietario es otra persona. Sí, vamos a decir que el propietario es el que puede hacer el usufructo y puede beneficiarse de los ingresos de esa patente o de esa protección, pero el inventor es, vamos a decir, el que queda registrado de quién es la originalidad de la idea, es decir, cuál es el origen. Es más, un poco a nivel de reconocimiento. ¿Y qué es y para qué sirve una patente? Bueno, pues bien, al final una patente es una forma de protección que impide a cualquier otra persona o agente externo sin previa actualización poder fabricar y comercializar tu idea en ese ámbito. Salvo que te compre la patente o te licencie la patente, acabo de pagar, que te pague una cantidad económica o que lleguéis a un acuerdo, tú vamos a decir que tendrías el monopolio de poder difundir, bueno, comercializar lo que es tu idea, tu proyecto, tu producto. ¿Y cuándo se otorga una patente? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me otorguen mi patente? Pues bien, los plazos más o menos son alrededor de un año lo que es la patente, desde que la empiezas a registrar y demás, y el modelo de utilidad es algo más rápido, se otorgan unos cuatro meses aproximadamente. Esa es una de las razones por las cuales recomendamos bastante el tema del modelo de utilidad, porque es muchísimo más rápido a la hora de ponerlo al mercado. ¿Cuánto cuesta registrar un modelo de utilidad? Pues bien, un modelo de utilidad, registrar un modelo de utilidad, ronda los 1.300 euros, en la que incluye la redacción de la memoria descriptiva, la redacción de las figuras, todas las tasas, impuestos, es decir, la subyente, todo en ese precio. ¿Y cuánto cuesta registrar una patente? Pues unas tres veces más, alrededor de unos 2.900, 3.000 euros aproximadamente. La mayoría de esta subida de precio es debido a las tasas. ¿Y qué no es un modelo de utilidad? Pues bien, ¿qué no es un modelo de utilidad? Pues ideas como procesos de fabricación, procesos de elaboración, aplicaciones móviles. Todo esto se puede proteger, pero tendría que ser como patente. El caso de que son unas cosas que, vamos a decir, engloban una capacidad de inventiva mayor que no podría caber en la parte de modelo de utilidad. Tendría que ya ser a partir de lo que es el proceso de patente. ¿Cómo se registra el modelo de utilidad? Pues bien, el modelo de utilidad se registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas y para registrarlo es necesario que primero se realice una memoria descriptiva en la que, vamos a decir, describir la invención que queremos proteger. Además, debemos indicar los datos del inventor, del solicitante. En este caso, el solicitante es el propietario, lo que habíamos dicho antes, el propietario del modelo de utilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre patentar y registrar? En realidad, ninguna. La gente se hace mucho un poco el lío de qué es patentar o qué registrar. Registrar y patentar son sinónimos que al final se refieren a proteger una invención. Vale, Juan. ¿Y quién puede patentar un modelo de utilidad? Pues en realidad, cualquier persona física o empresa. Ya sea una empresa o una persona puede ser propietaria de un modelo de utilidad. Es decir, cualquier particular puede ser propietario de un modelo de utilidad, pero si quiere ponerlo a través de la empresa no habría ningún problema. Y un tema curioso es que si eres menor de edad también puedes protegerlo. O sea, que cualquier persona puede tener en su nombre un modelo de utilidad. Eso sí, se tiene que rodear de un experto que sea capaz de redactarlo y que tenga las reivindicaciones bien puestas, la memoria bien hecha, todo. Pero cualquier persona que quiera puede tener un modelo de utilidad y una patente. Sí, al fin y al cabo es muy importante el cómo proteger su modelo de utilidad. No solamente ir a la oficina española de patentes y marcas y decir que quieres registrarlo porque tiene su procedimiento, tiene su forma de reacción y de procesos, vamos a decir, legales muy estandarizados. Y además es muy importante saber cómo protegerlo para que tenga mucho más fuerza tu patente. Hay patentes que están muy mal protegidas y no te protegen, vamos a decir, en la totalidad de lo que tú podrías desear y sin embargo con un equipo de profesionales que llevamos patentando desde 2012, pues miles de ideas y todas con un éxito rotundo en la cual, pues claro, nos da ese valor y esa experiencia para poder saber cuál es la mejor forma de patentar tu idea. Eso es. A la hora de tú intentar registrar un modelo de utilidad a nivel individual tienes un pequeño porcentaje que te lo concedan, pero sin embargo, si lo haces con unos profesionales como nosotros, casi podríamos asegurar que el 100% de las personas que registren un modelo de utilidad con nosotros va a ser concedido. Bueno, y aparte de ser concedido, el hecho de que esté concedido y bien protegido en cuanto técnicamente, comercialmente y con un montón de... Sí, con una visión de futuro, no solamente con una visión puramente legal de conseguir el registro, sino que luego eso se pueda transformar en un producto y en un proyecto viable. ¿Cómo saber si es una patente o un modelo de utilidad? Bueno, eso lo sabremos analizando tu idea concretamente. Si es una mejora de un producto ya existente, podríamos hablar de un modelo de utilidad. Si hablamos de una nueva creación que no existe nada semejante, estaríamos hablando de una patente. Si es verdad que en este caso es mejor que nos contactéis, que nos escribáis, que nos vendéis un WhatsApp a nuestro teléfono, a nuestra web, para poder analizar tu proyecto en concreto y saber si podemos protegerlo de una manera u otra. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, hay ciertas apps que pueden protegerse como patente. Bueno, pues genial. Pues oye, dudas resueltas y si seguís teniendo dudas, nos escribís y os respondemos encantadísimos. Perfecto. Os dejamos aquí el teléfono para contactar con nosotros. 610-46-42-45. 610-46-42-45. Perfecto. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!